John, estoy embarazada. Cada vez que nos enfrentamos a un enemigo, creamos dos más. Si alguna vez vuelves a llamarme hermana, haré que te estrangulen mientras duermes. Eres tan gracioso, mi hermana. Loras, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que sabías. Cersei me dijo que quieres verme aquí. ¡Honor! ¡Honor! Lo lamento. Perdimos al niño. Te he estado esperando. Daenerys. Tienes que pagar por lo que le hiciste a mi hijo. Dracarys. Esto es bueno. Esto es bueno.